Hoy está lloviendo así que vamos a aprovechar para ir a la mina para conseguir un montón de cobre y bajar a lo más profundo hasta donde podamos Así que por favor prepara tu snack favorito, tu bebida favorita y de verdad espero que disfrutes de este video Ya estamos aquí, continuando en donde lo dejamos, prácticamente está lloviendo gente, nuestras chirivillas ya están creciditas Así que el día de hoy vamos, vamos a vender todo esto, vamos a plantar más chirivillas, claro que sí, sobre todo vamos a ir a la mina Vamos a aprovechar el tiempo de lluvia para ir a la mina, tenemos una comida, una ensalada que nos regenera mucha, mucha energía Y bueno, yo creo que también voy a aprovechar y voy a dejar efectivamente la regadera, la vamos a upgradear el día de hoy también Bien, ya está, no hay más, no hay más gente, no hay más, tenemos aquí otras 7 chirivillas, las vamos a plantar de momento aquí así Y ya estaría, todas las demás las vendemos, las vendemos, nos da igual todo, vendo, 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 listo, ya está gente En lo que abre, lo que viene siendo Pierris y lo que viene siendo Clint, para poder upgradear lo que viene siendo la regadera Voy a ir a la playa y demás para ver si podemos recolectar algo, aunque yo lo dudo mucho, lo dudo mucho Es que tampoco sé si ir a la playa o no, porque es que en cuanto abran lo que viene siendo Clint, dejo la regadera upgradeando y me voy directo a la cueva Gente, son 7.20, nos dará tiempo de ir a la playa, regresar, darle la regadera con los 5 lingotes de cobre a Clint y comprar un montón de chirivillas y plantarlas Lo averiguaremos en un momento gente, pues yo espero que si me dé tiempo la verdad, estaría bastante, bastante bien Ya tener un upgrade, un upgrade estaría bastante bueno y en la regadera estaría muy pero muy bien la verdad No los voy a engañar, estaría fantástico, fantástico Tenemos 1299 monedas de oro También me gustaría comprarme el siguiente upgrade del inventario, la mochila, pero claro Para poder comprarme eso creo que son 2000 de oro aproximadamente, ya no me acuerdo la verdad La verdad lo veremos también Cuando vayamos a comprarle cosas a Pierris, yo creo que sí, está cerrado Abre a las 9, por favor, ábreme ya, ábreme ya, que falta media horita, media horita Y esto, y esto se va a poner pero bastante bueno Faltan 20 minutitos que ya sabrán que el tiempo pasa demasiado rápido aquí en el juego En Stardew Valley, en el pueblo pelícano Gente, faltan 10 minutos, abre, 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 por favor Por favor, Clint, por favor Listo, son las 9 Ya estamos Y le vamos a decir tal que así Mejorar herramientas, sí Nos cuesta dinero, ojo No puede ser, no podemos Subgradear nuestras cosas Olvidé por completo que también necesitábamos dinero Cuesta 2000 Cuesta 2000 Upgradear una bendita herramienta Y también cuesta 2000 creo Lo que viene siendo La esta del inventario La mochila No te creo Iba súper feliz Y me han dado una bofetada Está cerrado que es miércoles Es increíble Todo lo que quiero hacer el día de hoy me sale mal No te creo No te creo Wow Seguro algunos ya habrán dicho Y se habrán dado cuenta que es miércoles Y que Pierris no abre Men, no te creo No te creo Podría comprar a Mercajoja Lo que viene siendo Las chirivillas Pues a lo mejor sí Lo haré Pues la verdad es que No, no creo La verdad Dejamos también la regadera Aquí para tener un espacio más en el inventario También el hacha Y nos vamos directos Directos A lo que viene siendo la cueva A lo que viene siendo la cueva Ya hemos desperdiciado un poquito de tiempo En esto Sí, la verdad Las cosas como son No pasa nada No pasa nada Uy, aquí hay cosas de estas Tú, aquí hay cosas de estas Mira Si vamos a bajar Todo lo que podamos En la cueva Eh, tener más comida Nos viene bien La verdad La verdad Al salir nosotros De la cueva De la cueva De la mina Por así decirlo Eh, que Pues bueno Voy a tratar de ver Si puedo comprar Semillas en Mercajoja Y plantaré Y plantaré Ya está No pasa nada Uy, claro Soy tonto Lo había olvidado Que ya habíamos desbloqueado Esto de aquí Podemos bajar Directamente al piso 5 Y seguir con nuestra aventura En las minas Aquí Desde el piso 5 Así de fácil Así de sencillo Gente, es esto Bueno Me envenena y todo Me envenena y todo Tú Me envenena y todo No sé para qué sirve La cosa Hasta que nos dan No sé qué son estos bichos Que vuelan Parecieran murciélagos Pero no lo son Es un insecto Qué tipo de insecto Tan enorme Es ese Pues ya me dirás Tú, ¿no? Toma 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 A ver Los benditos Slime Hay que quitarnos Los de encima Sí o sí Casi al instante Casi al instante Porque es que mira Son un montón Yo todavía no encuentro La bajada Se me está complicando La cosa Sí Sí Seguro que el día de hoy No tendría tanta suerte Si hubiera visto La bendita Uy, 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 uy Se complica Se complica, eh La bendita tele Seguro me hubiera dicho Que no iba a tener Buena suerte El día de hoy Que los espíritus No iban a estar de mi lado Creo que es El diálogo correcto Que dice La verdad es que no me acuerdo Bueno, tú Aquí se me puede complicar Bastante La verdad es que sí, tú La verdad es que sí Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Ida, por favor Slime asqueroso Bueno Slime 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 Que me va a matar el slime Tú Por la vida Me va a quitar vida Bueno Increíble Me como la La bendita alga Subo un poquito La vida Oye, es que me están Me están Jodiendo a la moral Tú No te creo ¿Dónde está la bajada? La bajada Necesito la bajada Oye Oye la bajada Oye la bajada Tú Bueno la bajada Es increíble Tú la bajada Oye Bueno Una geoda Ahí Está bastante bien No me No No lo voy a engañar Uy venga Se viene Se viene Vale Se viene Voy a comerme el rábano Ya está No pasa nada No pasa nada Uy aquí está la bajada Luego Luego Vale Tenemos ahí una bajadita Más o menos Este Encontrada Vale Puedo agarrar Este cuarzo Me voy Voy a ver si hay alguna mena De cobre Efectivamente Uy es que hay muchas Hay muchas Tú Necesitaría Hacer que el slime Venga por aquí Yo me voy por acá Y así de fácil y sencillo Logramos pasar Vale Tengo que venir por aquí Me voy por acá No pasa nada Quito Quito Así de sencillo Ahí hay un bendito Cangrejo Asqueroso Lo estoy viendo No vamos a pelear con el Cangrejo Vamos a ser sabios En nuestros movimientos Y vamos a hacer que esto Nos siga por aquí Nos vamos por acá Lo hemos esquivado Epiquísimo Vamos directo a la salida Que ya tenemos Localizada Y Y Bajamos al nivel 7 Gente Bueno Soy buenísimo Tú Vámonos Vámonos Ahí Ya habrán visto un pequeño tip De cómo esquivar las cosas De cómo Llegar Lo más pronto posible Al siguiente piso Vamos a tirar Lo que viene siendo la savia Que no No me interesa De momento Así mucho Lo que me interesa Son El cobre El cobre es esencial El cobre es esencial Esencial Vamos a ver si acá hay más Yo creo que no va a haber más O si va a haber más Esa es la cuestión Pues No No hay más Me voy a regresar Ahí Al otro lado De este De estas cuevas No sé cómo llamarlo La verdad Está aquí Una escalera Ya a la vista Y eso está Bastante bien Vamos a seguir bajando Todo lo que podamos Ya digo yo Va a ser bastante bueno La verdad Aquí hay otra bajada La estoy viendo Vale Vamos A ver si hay Alguna mena de cobre Y así no perdemos tiempo En estar picando Más piedra Y Parece que no hay Y nos vamos Directos a la bajada Que ya tenemos Localizada Gente Venga Nos vamos a la bajada Uy aquí si hay Uy aquí hay Bastantes Pero hay ahí Un slime azul Y no sé Qué diferente Tiene a los demás Supongo que pegará Más fuerte La verdad No tengo La menor idea Pero yo quiero Yo quiero el cobre A mí lo único Que me importa Es el cobre Ya son casi las 5 Son casi las 5 De la tarde Ya Y requeriría Un poquito más De cobre La verdad No voy a engañar Ahí hay una cosa En la tierra No se vio Pero Hay cosas ahí En la tierra Uy cuidado Cuidado con el slime Necesitamos buscar la bajada Quisiera llegar al nivel 10 La verdad Sería lo suyo Pero es que no veo Absolutamente nada Esa es la cuestión Que no se ve No se ve Tú No se ve Uy Voy a comer el puerro Venga Me como el puerro Mínimo 8 de la noche O 7 de la tarde Vamos a estar saliendo De la cueva Gente Para Uy aquí hay más cosas Tú Bueno barriles De estos que pueden Traer exactamente Esto Buenísimo Esto es Uy otro rollo enano Bueno 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 Tenemos muchas cosas Tenemos muchas cosas Vale El carbón Lo quito Esto es Hidrogel básico Vale Me quito la carne de monstruo Me quito la savia Agarro el rollo de enano Y nos vamos Será el primero Es el primero Tú Es el primero No se si esto se podrá vender La verdad El rollo del enano Es uno que ya habíamos obtenido Creo que hay como 3 o 4 Rollos de enano Pero No se No se si Se podrán vender Tú Supongo que si Serán No se Como recolección O algo así Yo creo Bueno la bajada Tú Ahí está la bajada Vámonos Nivel 10 Gente Recompensan el nivel 10 Y nos van a dar Unas botitas Vámonos ¿Las puedo tirar al piso? Esa es la pregunta que yo me hago Esto si lo puedo tirar ¿No? Vale Las botas me las pongo Porque esto nos da Defensa 1 E inmunidad 1 Venga Ahora tenemos botas Vamos De gala Gente Ok Ok Esto ya no lo vamos a hacer Gente Yo creo Yo creo que no Nos vamos a ir Efectivamente De la mina Pero ya hemos desbloqueado El nivel 10 De las minas Vamos a aprovechar El tiempo que nos sobra Y la energía Que nos sobra Para este Comprar semillas De chirivilla Ya saben que voy Full chirivillas Las voy a comprar En merca Joja Y Las vamos a plantar Vamos a Aprovechar que está lloviendo Para que se rieguen Automáticamente Y yo con eso Estoy Más Que satisfecho Más Que feliz La cuestión es Que voy a tener Que tirar algo Yo creo Ya quito Ahorita vemos Ahorita vemos Que tiramos Yo creo que voy a tirar Perdón El slime Este O la baba Que nos dan Vale Vamos a tirar Esto Que no se Ni para que es Y de momento No me sirve de nada Vamos a comprar Chirivillas Si Vamos a comprar Unas Que serán Unas 50 Que era Uy Bueno Compramos 51 Y nos quedamos Sin dinero Prácticamente Pero es que Todas las chirivillas Que vendimos El día de hoy Que recolectamos El día de hoy Nos van a dar Una ganancia Descomunal Descomunal Más de mil de oro Vamos a obtener De nuevo Con las benditas Chirivillas Que recolectamos El día de hoy Ya que algunas Eran De una calidad Superior No me acuerdo De cual De cual calidad Ni cuantas eran La verdad Porque yo simplemente Agarré los cultivos Y los vendí ¿Por qué? Porque estoy loquísimo Estoy loquísimo Gente Estoy loco Loco por las chirivillas Vámonos Vámonos Plantando todo Que se riegue todo Ya Vale Listo Listo Más que listo Y más que listo Ya casi se acerca Lo que viene siendo El evento Me faltaron ahí Tres por plantar Ya no tengo más Y no quiero plantar Coliflores Las cosas como son A ver El topacio Este lo tengo que dar A Gonther Esto ya lo puedo Yo vender ¿No? Entiendo Esto Y el rollo enano Lo ponemos ahí Tenemos dos geodas Para abrir Tenemos Acá más carbón Tenemos Uy Podría hacerme otro Me voy a hacer otro Ya está No pasa nada Me hago otro horno Lo pongo Justo aquí al lado Y hago Uno Y dos Lingotes Haciéndose Es que esto Está siendo bastante bueno Esto Uy Esto no se lo he dado A Gonther El cuarzo Tú El cuarzo Vale Dejamos uno Vendemos eso Y el cuarzo Y el topacio Se los daremos Mañana Vale Tenemos esto De hidrogel Que es posible Que la tierra Se mantenga regada Durante la noche Úsalo sobre un suelo Arado Vale Esto lo vamos a dejar En las semillas Ok Esto va a estar En las semillas Y tenemos Esto para dar A Gonther Y las geodas Para pues Dárselas a clean Y tenemos todavía La ensalada Que no la usamos Y esto está Muy pero muy Muy bien Vale Vamos a poner esto acá Y esto acá Para tenerlo Listo para mañana Tenemos nuestros Dos lingotes De cobre más Lo ponemos aquí Y yo Por el día de hoy Me doy Bastante servido La verdad La cuestión es ¿Puedo quitar Algún que otro Arbolito más? Ya para aprovechar La energía Y el tiempo Que todavía tenemos Yo creo que sí Gente Yo creo que sí Venga Vámonos Se cae el árbol Lo quitamos Y ya está Y ya está Me dieron dos billotas Tú Increíble Vale Dos billotas Ahí La savia Y la madera A su lugar Que viene siendo Esto de aquí Uy bueno Tú Por cierto Podemos cambiar El color De los cofres Por aquí Aquí se ve La vista previa De cómo se ve Pero bueno Lo dejaré De la forma Predeterminada De momento Ya después Lo haremos De mejor forma Fíjate tú Lo que voy a hacer Ya para aprovechar El tiempo Y que sea Un capítulo Completo De lo que viene siendo Combate Mina Y un poquito De decoración ¿Por qué no? Dos, tres y cuatro Ya está Dejamos Dejamos Vamos a poner Unas pequeñas Antorchitas En donde no hay luz Aquí en nuestra Cabaña En nuestro cuarto Esto lo puedo poner Aquí atrás No, lo tendría que poner Aquí, ¿no? Efectivamente ¿Puedo poner una En la mesa? No se puede Es increíble Que no se pueda Vamos a dormir Y vamos a ver Nuestras ganancias Del día de hoy Gente Vámonos Hemos subido Un nivel Agricultura Estamos en nivel Tres A dos más De poder Seleccionar Una profesión Venga Habría con la regalera Y con la asada Uno Hemos desbloqueado La colmena El acelerador básico Y el hacernos Un almuerzo de granjero Para poder hacer la comida Necesitamos una expansión De la casa Y esa expansión De la casa Nos va a costar Bastante tiempo El poder Obtenerla Pero no pasa nada Le damos a OK En minería Hemos desbloqueado La escalera Que está bastante bien Eso es para usarlo También en la cueva Si tú usas O crafteas La escalera La pones Y te vas al piso De abajo Directamente Así de sencillo No tendrías que buscar La bajada También subimos Una habilidad En el pico Que está bastante bien Vean gente Vean gente Vámonos 2500 2500 De ganancia Vamos a ver Las chirvillas 9 en calidad plata Y 3 en calidad de oro Vámonos Vámonos La recolección La pesca Y la minería La minería Los cuarzos Y los cristales terrestres Están bastante bien Para vender El rollo enano Que es en otro Solo por uno de oro Lamentable El rollo enano Ya sabemos Que cuando veamos Que tengamos uno repetido Repetido Perdón Lo tendremos que tirar A la basura Porque es que No da Para poder venderlo La verdad Las cosas como son Las cosas como son Listo Día 11 Primavera Perdón Ya necesito hablar Por la emoción Del momento No está lloviendo Ni nada por el estilo Tenemos 2538 Pero hasta aquí Llegaría el episodio De esa ocasión Así que por favor Si llegaste a este punto Házmelo saber en los comentarios Si te gustó También déjame un comentario Déjame un like Algún consejo Para poder seguir Con esta hermosa serie De este hermoso videojuego Stardew Valley Así que Nos veremos En el siguiente episodio Gente Chao Se les quiere un montón ¡Suscríbete al canal!